A ver, público, ¿tú crees que la familia en lo más sagrado llegarías al límite para defender a la tuya? Yo creo que sí, ¿verdad? Bueno, pues Marta dice que los pleitos entre su pareja y su hija la tienen entre la espada y la pared todo el tiempo. Pero también dice que el que tuvieron hace 15 días fue la gota que derramó el vaso. Por eso es que piensa que mi pareja quiso lucrar con mi hija. ¿Qué solución se le ocurrió a Marta? ¿Cuál crees? Corre a la pareja. No, no, correr a su hija de la casa. O sea, no te la esperabas, ¿verdad? Pues esa mata sigue dando y hay mucho que resolver. Así que te espero. Acércate, Rocío, al límite y ayúdame a resolverlo, ¿te parece? Es una cita sábado 9 de la noche. Hasta que aún.